Es lamentable, lo sabemos todo el mundo Vale, espera, mira, mira, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo Sí, sí, la tengo Y ya, que players, ¿qué tal estáis? Hoy estamos con un nuevo vídeo de 4RMT Royal Y hoy vamos a jugar, por fin, mis primeras partidas Ya sin el resfriado Juego de pies Hoy vamos a ir a por la hoja del infinito A por la hoja del infinito Y encima lo vamos a hacer con Whiskey Play, Alexito y Winterghost ¿Cómo se llamaba? Águila, soy el águila ¿Alguien tiene este trailer? Yo no Yo tengo el mejor baile del mundo Combina con todo, no, que digo Combina con todo No, no, es este el mejor Este es el mejor ¿Y cómo lo tenés? Reanimado no es el mejor Sí, sí, yo te hago Sí, sí, hombre, hombre, claro Creo que he reanimado el mejor Soy una novata, combina con la espada Venga, venga, pico ¿Sabéis? Yo no sé marcar, está aquí Justo ahí ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, justo En esa parte Justo ahí, justo ahí Bueno, no es justito ¿Has probado la espada? Sí, la he probado Yo la probé hoy recién Ya, Nico, Nico, cae rápido Yo te protejo con el pico Vale, 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 vale Es que cae mucha gente No, cae mucha gente Yo voy a... No, yo voy a casas Espérenme Sí, sí, venga Alguien ya tiene la espada Tengo arma Buah, alguien ya tiene la espada Da igual, yo tengo una pistola Sé usar, sé cómo Tengo una pistola Y no tengo miedo a usarla Tengo un tipo con escopeta No, 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 no Alanzó una llamita No, ya fui Ya fui Me mataron No tenía Solo tenía Nada Nico, Nico, Nico Nico Vale, mate a uno ¡Diol! Con ese pavo No, me disparan Nico, en el video anterior Espera, espera, espera ¡Dios! Una persona ya tiene esa skill Una persona ya tiene esa La segunda partida, amigo Esa per... Hay una persona que ya tiene esa skill Pero que... Pero eso no Dios Sí, skill Nico, ¿te acuerdas que en la part... ¿Te acuerdas que en la partida anterior Este que tú grabaste Había uno que estaba con... Ta, 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 ta Oh 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 No, no, hay que ir... Hay que ir... Vosotros me cubrís con el pico Mientras yo voy a coger la espada Vale Vale A ver si no hay más armas, claro No, sin armas a pico Así... Pero la mejor manera La mejor manera es de... O sea, tener material Y hacerse un cubo al red Y encerrarse ahí No, yo no No, yo no No, yo no No, yo no voy a matar a alguien Porque siempre me dio buena suerte ¿Con el qué? No No, que hay mucha gente El pico del plan Dijo, ¿le puedes agarrar? Sí, pero no Me mata, me mata No, no, no Ya vamos, ya vamos, amigo La van a coger A ver, la, la, la Es como aquí Tengo miedo Me van a dar ¡Oh, no! ¡Oh, no! Había un tío con arma Sí, sí, tú atreve No, yo no llamo No, no, no ¡No, esto ya vete! Me dejo No, no, no Me mata Me dejo Me dejo Me dejo No, no, no No, no No, no, vete, vete, vete No, no Necesitan armas Están cogiendo, lo están cogiendo Da igual, yo te revivo Y así tenemos otro más ¡Diol! ¡Hostia, que hay otro! ¡Supuesto, puesto, puesto, pues! Pero hay mucha gente ¡Diol! Construcción y todo Loco Voy a matar ya a este Para que no esté aquí sufriendo ¡A pico, a pico! ¡Vamos, muchachos! ¡No! ¡No, la cogió! ¡No! ¡La cogió el pavo! ¡Buah, revienta! ¡No, coge su arma! ¡No! ¡No, no, no! ¡Buah, revienta! ¡Te mueres! ¡No, no! ¡Reventó! ¡Reventó ante el face! ¡No! ¿A cuánto lo dejé? ¡A 287! Vale, chicos Todo el rato tenemos que ir ahí Pero tenéis que saltar Y llegar cuando yo caiga Para así Destrozar No sé cuál es el pico de la tempestad Lo tenías puesto en esta parte En la que jugamos de pico Pues no me acuerdo ¡Ah, vale! En la que jugado ¡Ah, vale, 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 vale! ¿No, no? ¿No? Ah, vale, pues ya ¿Puedo contar un paracaídas? A ver, subido de azúcar ¡Oh, Dios! No hagáis esto en casa, ¿eh? Nunca Yo antes Ese día había dicho ¡Ah, yo le pasé en mi hijo! Y el otro día Tenía lo muro blanco y dijo ¿Qué? ¿Cómo lo tuve tan rápido? Y lo muro blanco ya ¿Vale? Si vosotros ir a pico Yo voy a sacar la espada Y después os ayudo a reventar a la gente Vosotros Cubrid No, 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 no Vosotros caen en el sitio donde está la espada A cubrirme Yo voy ¿Dónde me...? Aquí, aquí Un arma Dale, Nico Vale, matada ese Rápido, rápido Matada ese Ayúdenos Yo aquí No, medio ¿En serio? ¡Joder! Es muy bestia Debemos acoger armas No, debemos ir rápido Tenemos que caer los cuatro en el mismo sitio Súper rápido Súper, súper rápido Yo casi la cojo Estaba a punto de cogerla Ta, 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 ta Roya funky ¿Me escuchas? Sí ¿Me escuchas? Sí 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 Sí, sí ¿Quién es este baile? Mira ¿Cuál? ¿Este baile? ¿Este baile? Se me había puesto uno A ver, ¿dónde tengo? Un amigo Un amigo tiene ese baile Está hablando Está hablando normal y corriente Yo lo escucho bien Yo lo escucho bien Yo no Pues raro Súbete el volumen alto Súbete el volumen bajo Súbete el volumen Vale, chicos Los cuatro de la vez Yo voy a quitar Vosotros tres picotazos Pero yo creo que es mejor coger un arma o algo y ya, ir para la espada Bueno, ya, pero... Sí, rodeadme para protegerme No cae mucha gente, caigo yo el primero, caigo yo el primero No, cae otro No, cae un tío, cae un tío No, cae un tío, cae otro ¡No, cae un tío, cae otro! Si, cae otro, cae otro Necesito coger No, cae otro Nuestra alma Si, coger Nuestra alma Nuestra alma adoptada Si, a pico A pico, vamos tu puedes a pico 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 A pico No, no No, tengo No, tengo A pico Dale Dale No 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 No, a pico No, no No, no, pico de corona perro cuéntame lo que hace la siguiente yo ya me voy a tener que ir posiblemente me quede a una tercera partida pero no creo una persona porque ya jugué bastante tiempo jugué también en la mañana no 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 después de tres partidas si no lo logramos si lo logramos en esto pues me voy en esto no me da tiempo está bastante lejos pero da igual pero acá hay mucha gente a ver por favor pero sí 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 es lo que uno de nosotros vaya por un arma vale que el único ya ya el de 03 tuve con un arma se encuentra en la galaxia el skin galaxy se ve en las estrellas va a caer una persona voy a ir y yo solo voy a cogerla si que no la coja tú cojela vamos a matar 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 mata ese bueno yo voy a cogerla una ráfaga una ráfaga pero es lamentable lo sabemos todo el mundo me cónico arriba Otra, me va a superlar ¡Nico, vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú vete! ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye, huye! ¡Muere! ¡Vamos, Nico! ¡Tú puedes! ¡Muere! ¡Morid! Nos hemos sacrificado por ti ¡Guapa! Yo casi la cojo Casi Tenía un ráfago, pero al menos he hecho algo ¡Espadita! ¡Vamooos! ¡Plana! ¡Uy, yo creo que como ahora muera! ¿Qué? Como ahora muera, yo me voy de aquí ¡No, así! No lo sé ¡Ah, me disparan de pared! ¡Destruye, destruye cosas y construyete! ¡Te da material! Ya, voy a romper esto Romper cosas que me dan Parece que le vas a llevar una... ¡¿Qué ha pasado?! ¡Eh! ¡La tira! ¡Ah, pero no! Es que no puedes cambiar el pico No puedes cambiar el pico si no se te cae ¡Ve rompiendo árboles! ¡Rompe los árboles! ¿Tienes material? ¿Puedes construir? A ver, construye... Tiene mucho, tiene mucho Tengo 173 solo ¡Ya, pero con los pasos te sumas más... ¡Ya, ya, ya, ya! Más rápido, claro! ¡Hombre! Coge también piedra, pues Parece... Un... 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 Un dios Un dios Un dios Pare con dios, ¿no? ¡Oh, por cierto! Se ha escrito a ventas Se ha escrito a ventas La fele Mira, mira como me aumenta la velocidad ¡Woooh! ¡Es flash! ¡Woooh! Muere! ¿Cómo muere esto? 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 Toma árbol Madre mía No sé ni si lo hemos logrado Árbol Árbol Yo tampoco Yo casi la cojo Dos veces Árbol Pobre No, mentira No, ¿para qué? ¿La ganaremos? ¿Alguien cree que la ganaremos? Mira, hay más gente ahí Una pregunta Voy a matarlos No, mentira No, mentira No, mentira Voy a por ellos Mátalos, mátalos Mátalos Tú eres mucho más fuerte Que yo os hago Sí, pero huyo 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 Al menos Se te recupera la vida Ya, es lo bueno Una por segundo Mira, yo te diría Sobreviví el máximo tiempo ¡Soy Flash! Cuando quedan poquitos Ataca Vale, vale, vale Recomendación Toma Destruye, ven destruyendo Construye, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Un poco Un poco de O sea, el brazo entero Derecho Y un poco De las piernas Lo tienen de color azul Entiendo ¿El qué? Que tu brazo derecho Y un poco de tu pierna La tiene azul Cuando tiene la espada Un personaje No sé por qué Morado No, mentira ¡Wow! Soy destructor Yo Es súper potente Si tuviese Si tuviese Ya encima Si encima A ver Nico ¿De qué ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué rareza Es la espada? ¿De qué qué? Mítica Mítica Bien Mítica ¿Cómo mítica? Creí que no sabía ¿De qué rareza Es la espada Que llevas Legendaria O todo eso Es mítica Ah ¿Tú qué pensabas Nico? Ah, ¿yo? Es que no No te había entendido Siquiera ¿Tú qué pensabas? No, no, no ¿Cuál Rareza Pensabas que era? ¿Y si cuando es de un avión Se le cae? Sí, sí que puedes ¡Oh, verdad! Sí que se puede Sí que se puede Madre mía ¡Vamos! Aviones y de todo Cuéntame lo que hace Mercadora Oigan, pero Nico Que está saliendo del avión Un medio Un poco Mira, quienquiera Quien, ¿quién vale? Quienquiera Quienquiera Quien quiera ganarse la partida Bueno, quien quiera ganarse la partida Si no ganamos la partida ¿A alguien le dan el paraguas? Yo a mí ya no Porque yo ya no tengo Creo que A mí no sé ¿Qué cosa? Buah, soy una bestia con este ¿A mí no tengo que jugar con el quecito? ¿Me encontré a alguien con la espada? ¿Qué sabéis cuánto? ¿Cuántas kilos tenían? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¡No! ¿Con la espada? Es un récord Es un récord, tío No, una octava parte del mapa ¿Qué está? O una octava O una doceada O peña, peña, peña O una centeada Que eso sería un cien Ya voy a ir así ¿Se puede conducir con la espada y con todo? ¿Ah, sabéis que va a volver el modo de Thanos? Oh, sí Sí, sí, yo la vi en un video ¡Oh, qué guapo! Va a volver Thanos ¡No viene Thanos el destructor! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que se podrá coger la espada en el modo de Thanos? Y enfrentarse a Thanos con la espada No sé ¡No! ¡No! ¡O que Thanos tiene carta doble! O que Thanos también se puede coger la espada ¡Con Thanos! ¡Eso ya es! ¡Eso ya es! Se trata de corto por completo ¡Que explota! ¡Dios! ¡L energía! Hoja del infinito Con guatelete del infinito O sea, wha ¡Soy Flash! No sé yo Lo de Thanos es verdad No es mentira Va a volver porque también hay una nueva película que la van a sacar si el 26 de abril yo no lo voy a ver no sé yo sólo he visto el trailer de cuando dice iron man dice dice a ver la comida se ha acabado en 4 hace cuál la comida y el agua se ha acabado hace cuatro días y el aire se acaba la mañana sólo quiero que sólo que quiero que sepas que cuando que cuando descanse todo el rato señalé contigo peña que cuando fue que cuando sueñe con la espada tomás tomás domingo demuestra tu poder dios muere demuestra tu poder no me lo creo a casi nada de vida y encima no sé creo que para dos y más tuvimos a la pico que primero aquí es el verde y raptor yo creo que yo creo que podríamos esta es mi última partida venga chicos vamos a ver venga vamos a yo sí que salí el papá no es el papá no es el papá no es el papá no va a reportar unión malos así yo soy niño malo yo soy niño malo yo me porté mal en la sueldo yo sí que soy el malo yo soy omega es el malo no es muy malo ya lo sabemos pero aquí ya no te puedo repartir porque me vas a acabar con todo el regalo por repartir como te los de a ti todos creo que voy a ir a por un cofre vosotros tranquilo este pavo lo va a subir no mata 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 no vale coge 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 la espada lo cojo lo cojo que épico reviveme 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 que tienes cuatro días en tu vida voy voy venga ya que si no soy niño malo yo yo me merezco vivir también todos nos merecemos vivir pero de arriba rápido revive revive no no revivir a papá nuez digo omega omega porfa alguien que alguien lo reviva alguien pero el no 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 es 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 no 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 esto y no a esto gracias a whisky play rap y winter ghost por jugar conmigo nos vemos en el próximo vídeo y un super bello abrazo hasta mañana